Una vez examinados los dientes, observemos las glándulas que producen la saliva, las glándulas salivares. Hay tres glándulas salivares. La glándula parótida, en la cara lateral de la cara, la glándula submandibular, por debajo del cuerpo de la mandíbula, y la glándula sublingual, en el suelo de la boca. Observemos primero la glándula parótida. Parte de la glándula parótida se sitúa superficialmente en la región posterior de la mejilla. La otra parte se encuentra en la profundidad del espacio entre la rama de la mandíbula y el esternocleidoma estoideo. Observemos primero la porción profunda. Para examinar la porción profunda de la glándula parótida, comenzaremos con una disección en la cual se ha retirado la totalidad de la glándula. Es una buena oportunidad para observar a la vez un número de estructuras que hemos aprendido por separado. Observemos con detalle el alrededor. Este es el borde posterior de la rama de la mandíbula. Aquí se muestra el arco cigomático. Este es el conducto auditivo externo. Y aquí se localiza el proceso mastoides. Aquí se encuentra el músculo esternocleidomastoideo. Y este es el músculo macetero. Aquí se muestra el espacio ocupado por la porción profunda de la glándula parótida. Se muestra ahora el vientre posterior del músculo digástrico, profundo al esternocleidomastoideo. Estos son el proceso estiloides y el músculo estiloideo. Aquí, emergiendo unido al proceso estiloides, se encuentra el tronco de un importante nervio, el nervio facial. El nervio facial, que aporta la inervación motora de todos los músculos de la expresión facial, se relaciona de forma muy importante con la glándula parótida. Pasando a través de ella, se divide en varios ramos. Una vez observado el espacio que ocupa la parte profunda de la glándula parótida, traigamos a escena la porción profunda de la glándula. Aquí se muestra la porción superficial cortada de la glándula parótida. De nuevo observaremos el músculo esternocleidomastoideo, el macetero y la rama de la mandíbula. Antes de añadir la porción superficial de la glándula parótida, traigamos a escena el nervio facial. Este es el tronco del nervio facial, entrando por detrás de la glándula parótida. Los ramos del nervio facial se abren hacia arriba, adelante y abajo. El nervio facial se estudiará con más detalle en el próximo video de esta serie. En este video interesa solo su relación con la glándula parótida. Traigamos ahora a escena la porción superficial de la glándula, que se muestra aquí. La parte superficial de la glándula parótida cubre la parte posterior del músculo macetero. Su extensión varía. Generalmente se extiende hacia arriba hasta el arco cigomático y hacia abajo hasta el ángulo de la mandíbula. También puede superponerse al borde anterior del esternocleidomastoideo. La saliva, que es secretada por la glándula parótida, pasa al conducto parotídeo, el cual emerge por el borde anterior de la glándula y pasa hacia adelante alrededor del borde anterior del macetero. El conducto parotídeo entra en la cavidad bucal discurriendo a través del músculo buccinador y a través de la membrana mucosa subyacente aproximadamente a nivel del segundo molar superior.